Ella me dice, papi tu estas loco, nos conocimos bailando Nos pegamos poco a poco, escuchando reggaeton Estoy dándoles a hojón, media pa'l sistema Pégate, 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 pégate 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 p Guacha, loca, tú tienes tremendas notas Cuando yo le mordí el labio, tenía el S en la boca Toda la noche, los champanos, ellas descorchan Millona, yo los controla y los after descontrola Y la patita, pégate, 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 pégate La patita, pégate, 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 pégate La patita, pégate, 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 pégate La patita, pégate, 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 pégate 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 Ella me dice, papi tú estás loco, nos conocimos bailando Nos pegamos poco a poco, escuchando reggaeton Estoy dándoles a ojo, media pa'l sistema Pégate, 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 pégate 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 Pégate